¿Qué tal amigos? Bueno, me acaba de dejar esta batería un amigo y me dice que es de un Hyundai Atos, uno de estos pequeñitos y nada, que se dejó las luces dadas y no son capaces de subir el voltaje, que está muerta del todo y es lo que pasa, que cuando está muerta del todo la batería a 0.0, le pones el cargador y no empieza, no arranca entonces vamos a hacer un experimento para ver si somos capaces de recuperar esta batería, ahora os voy a enseñar cómo se hace, es una batería pequeñita, ya lo veis, y de 330, incluso nos podría servir para la GS, para la BMW así que venga, vamos al garaje y ahora os enseño, vamos a mirar qué voltaje tiene y cómo la puedo recuperar bueno, ya estamos en el garaje, tengo aquí un cristo, tengo que tener cuidado porque hay cosas que no quiero que veáis y tengo aquí un cargador de baterías que lo vamos a conectar, bueno, primero vamos a mirar el voltaje ya lo siento chicos, pero no encuentro el polímetro, el voltímetro, vale, según me ha dicho está a 0 o sea, se dejaron las luces y muerta, muerta, muertísima, y no coge carga, le han puesto el cargador y no coge carga entonces, tengo esta batería que está cargada, entonces qué vamos a hacer, vamos a poner las pinzas y esa batería va a hacer que esta arranque, y una vez que arranque y coja un voltaje de 11 o así ya podríamos poner el cargador, así que ahora lo que voy a hacer es poner las pinzas bueno, ahora ya tenemos siempre el positivo es el más, lo veis ahí, ya marca, más y aquí con el más ponéis el cable rojo o el negro, da igual, pero para no confundiros poned el rojo en este caso da igual, que pongas el cable rojo allí o el negro aquí, da igual pero, para que sepáis cuál es cuál, positivo con positivo, negativo con negativo, vale entonces, ahora qué voy a hacer, me voy a ir y luego a la vuelta vamos a ver si ya esta batería ha cogido la carga suficiente como para que yo ya le pueda poner el cargador y se cargue bien, vale pues nada, pena que no tengo aquí el polímetro, el voltímetro para mirar pero vamos, ya sabéis que si es una batería, esta es sin mantenimiento, pero hay algunas pues que hay que abrir los vasos un poco, este estilo, veis, ese estilo de batería hay algunas baterías que si se han muerto porque se han comunicado por dentro cuando hagáis esto, se va a empezar a calentar muchísimo, así que si veis que una zona de la batería se calienta una barbaridad, esa batería ya es inservible, se ha comunicado por dentro y ya no vale, pero esta simplemente ha sido porque se ha agotado, ha estado con las luces puestas pues yo que sé, no sé cuántos días hasta que el último voltio vatio se ha consumido y ahora pues eso, la batería vamos a decir que está como neutra, no arranca así que me voy y luego vamos a ver si poniéndole un cargador de baterías puede arrancar, vale bueno, antes de irme, lo que voy a hacer es poner el cargador de batería aquí a las pinzas, para que no se me descargue la otra batería, lo veis, ponemos aquí como está todo unido, da igual que lo ponga aquí, ahí, así que ahora a ver, debería funcionar ahí, esta es carga lenta esta carga rápida y ahora esta batería está muerta, si ha empezado aquella la va a cargar y a su vez, con el cargador de batería vamos a hacer que no se descargue el sistema venga bueno, pues ya han pasado unas horas y vamos a ver si ahora esta pequeña batería se ha recuperado y si con el cargador puede funcionar venga vamos a quitar esto cuidado con la pinza, vale quitad el positivo negativo y aquí también para que no pegue un chiscarrazo ahora, pues nada tenemos aquí el cargador y vamos a ver si ahora empieza a coger carga se me ha olvidado hacer la prueba antes os podía haber puesto el cargador y como no funcionaba vale venga ya tenemos la batería le vamos a dar a la carga ah, no carga ah, sí, sí, sí mirad, ya está jejeje cargando jejeje ahí va la hostia ya está cargando le vamos a dejar la carga lenta que sería como para moto para una batería pequeña así que pues nada la dejo así y luego a ver si me da tiempo de traer el voltímetro el multímetro y os enseño eh pero vamos esto cuando se ponga verde esta batería ya estará cargada así que si me da tiempo voy al garaje a poner el multímetro y os enseño como ha terminado el asunto pero yo creo que que esto ya está ha revivido y ya está cargando si queréis le podemos meter más intensidad ahí vale venga hasta luego